de la Comisión Estatal de Vinculación Agropecuaria de Movimiento Ciudadano. A continuación presentaremos a los integrantes del honorable presidium y queremos agradecer la presencia de nuestro coordinador general de la Comisión Nacional de Vinculación en el sector agropecuario, licenciado Pedro Jiménez León. Agradecemos la distinción del licenciado Carlos León García, Secretario Nacional de Asuntos Sectoriales de Movimiento Ciudadano. Reconocemos el liderazgo del licenciado Refugio Rivas Corona, coordinador de la Comisión Operativa Estatal. Agradecemos al maestro Roberto Jiménez Reyes, coordinador de asesores de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y representante personal del licenciado José Manuel del Río Virgen. Saludamos con afecto a nuestros compañeros integrantes de la Comisión Nacional de Vinculación en el sector agropecuario. Licenciada Rosa Elena Ulim Barjau, enlace nacional de mujeres emprendedoras. licenciado Salvador Gerardo Pérez Villegas, secretario técnico. Maestro Juan Pablo de la Fuente Utrilla, enlace nacional de agenda política. doctor Marcos Ibarra Infante, enlace político nacional. maestro Héctor Carlos Salazar Arriaga, enlace nacional con ramas productivas. A la licenciada Ana Laura Flores Hernández, consejera nacional. A continuación saludamos a la amiga de los tlaxcaltecas, una mujer con compromiso social y de resultados. A la licenciada Sandra Aguilar Vega. abrazamos también la presencia del arquitecto José Antonio Carvajal San Pedro. También valoramos la participación de aliados de la Comisión Nacional Agropecuaria, al licenciado Edgar Omar Campos Barragán, delegado de la quinta circunscripción de la Comisión Agropecuaria. licenciado Alfredo Campos Tavares, coordinador estatal de la Comisión Agropecuaria, en Guerrero. doctor Juan Pablo Sánchez Flores, quien representará al Estado de México. maestro Álvaro Gonzalo Lobato Escamilla, quien representará a Puebla. licenciado Roberto Barragán Lanoi, quien representará a Ciudad de México. licenciado Mauricio Legarreta, empresario de Guerrero. licenciado Fernando Romero Pérez, quien participará en la Delegación Política Nacional de Puebla. también reconocemos la participación de la licenciada Fedra Suriano Corrales, secretaria de Acuerdos de Puebla, capital por Movimiento Ciudadano. licenciado Guillermo Torres López, representante de Movimiento Ciudadano, en el órgano electoral de Puebla. en este momento le cedo la palabra al licenciado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, enlace de agenda política nacional, quien coordinará los trabajos de instalación de la Delegación Política Nacional y la Comisión Estatal de Vinculación en el sector agropecuario de Tlaxcala. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos, buenas tardes. También valoramos la presencia de nuestro compañero, Noé Medina, que viene representando la Comisión Operativa Estatal de Sonora. Muchas gracias, Noé, por acompañarnos. Con su venia, compañeros del Presidium, los integrantes de la Comisión Nacional de Vinculación en el sector agropecuario de Movimiento Ciudadano, agradecemos a todas y a todos por asistir a esta convocatoria. Primero que nada, quiero saludar con afecto a quienes asumirán en semanas venideras las comisiones federales distritales. Al compañero José Víctor Morales, la compañera Mariana Pérez García, la compañera Araceli Hernández Reyes, la compañera Mayra Pulido Espinosa, el compañero Rafael Vázquez Martínez, y al compañero Edilberto Méndez Reyes. Felicidades a ustedes y bienvenidos a la Comisión Nacional Agropecuaria. Solicito al licenciado Refugio Rivas Corona, coordinador de la Comisión Operativa Estatal, nos apoye con palabras de bienvenida a los trabajos de instalación de la Delegación Política Nacional y la Comisión Estatal de Vinculación en el Sector Agropecuario de Tlaxcala. Muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos. De verdad que para Movimiento Ciudadano es un honor escuchar a tan grandes personalidades de aquí de Tlaxcala y de manera muy especial de otros estados y que el día de hoy Tlaxcala se enormillese con su visita. En verdad, les agradezco mucho su presencia porque Tlaxcala merece tener gente tan importante como ustedes aquí visitándonos. Sean bienvenidos todos a todos ustedes. Al mismo tiempo quiero agradecer la presencia de tan importante presidium. Liderazgos reconocidos en verdad de talla local y de talla nacional. Bienvenidos sean todos ustedes, todos los que están aquí conformando este presidium tan importante y que además se enorgullece por estar aquí con nosotros presentes. El día de hoy su servidor y por mi conducto les quiere dar la bienvenida un gran señor, un gran senador, un gran coordinador que se llama Dante Delgado Ronaldo. Sean todos ustedes bienvenidos porque hoy tenemos un gran líder, un gran líder en este país que en verdad creo que está llevando con excelente rumbo a este México que tanto lo necesita a construir un verdadero camino para el 2024. El día de hoy, Dante Delgado, nuestro coordinador, nos ha instruido de que en todos los estados del país, los que estamos al frente de movimiento ciudadano, le demos la bienvenida a liderazgos tan importantes como ustedes, los que están aquí presentes. Debemos llevar a cabo la suma de liderazgos regionales en cada uno de los estados. Debemos llevar a cabo la construcción de aquel México que todos los ciudadanos estamos solicitando de manera urgente, que caminemos juntos y que lleguemos juntos al 2024. Y por eso es que Dante Delgado, en su última carta, le dice de manera muy clara al presidente de la república cuáles son los errores que ha cometido y qué es lo que todavía puede corregir, porque los mexicanos así lo estamos pidiendo, así lo queremos y de manera urgente necesitamos que el presidente de la república recomponga el camino todavía, lo poco que le queda de manera muy clara y los invito a que todos y cada uno de ustedes le den lectura a esta última carta que envía nuestro coordinador al presidente de la república. Muy importante, con señalamientos interesantes y mensajes claros, en donde le dice al presidente, no sigas cometiendo más errores de los que ya cometiste, no sigas incumpliendo más cosas de las que tú te comprometiste que se iban a corregir. Y por eso es que por mi conducto, Dante Delgado, nuestro coordinador nacional, les dice a todas y todos los que están aquí presentes, sean todos ustedes bien.